Muy buenas gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a instalar en la Z una toma de 12 voltios USB para poder alimentar lo que nos haga falta. Creo que brico bastante útil y a la par que sencillito. Muchos ya sabréis que la Z viene con una preinstalación hecha, si no lo sabéis os estáis entrando ahora. Ya nos viene con una preinstalación hecha para que podamos conectar un kit o una toma de USB o de corriente. Y además viene de una forma que a mí me parece bastante útil y que es la correcta, que es bajo llave. Que simplemente, eso quiere decir que funcionaría solo con el contacto de la moto. Vamos a grabar todo el proceso para que lo podáis tener y a ver si os sirve. Intro y nos ponemos. El que yo he elegido es este, que es de Motopower, es una marca normalita, más o menos conocida. Os dejaré enlace en la descripción para que lo tengáis, por si os interesa. Y lo primero que tenemos que hacer es desmontar la cúpula de la moto. Vamos a ello y vamos empezando. Tenemos la cúpula fuera y aquí podéis ver en este macito de cables, que os señalo ahí, es donde está la conexión, la preinstalación para la toma de 12V. Os la voy a enseñar por aquí, por el lateral. A ver... Ahí, justamente, ahí tenemos el macho, son terminales tipo bala y ahí tenemos la hembra. En mi caso, como veis, tengo la bocina tras la cúpula, entonces el espacio para trabajar es un poco más reducido, pero se podría hacer. Lo que seguramente, para poder hacer el vídeo más visible, voy a sacar la parte de intermitentes y quizás el herraje. Pero insisto, si no tenéis esto aquí, podréis trabajar sin problemas y si lo tenéis, pues bueno, simplemente cogéis el macito y también podéis trabajar. Pero para hacerlo más visible, yo creo que vamos a sacar esta parte y lo veis mejor. Tengo ya desmontado tanto los intermitentes como el herraje de bocina. Ahora, insisto, esto lo hago para que haya más visibilidad en el vídeo. No creo que os haga falta. Lo que sí es cierto es que se tarda unos minutos y si lo queréis hacer, trabajáis mucho más a gusto. Aquí tenemos ya, podemos ver el cable, perdón, el mazo de cables más identificado, que son estos. Voy a sacar el macho y la hembra y el non-seño. Aquí ya podemos ver los terminales de la preinstalación. Los he sacado del macito que estaban unidos y los he subido para arriba. En este caso, el kit de motopower de USB viene con el cableado, viene con las tomas para batería. Yo no voy a usarla, vamos a poner terminales tipo bala, como los que tiene la moto. Esto, si no tenéis, pues bueno, a ver, siempre podéis unir los cables, cable con cable y bien aislado y hacerlo bien. Lo suyo es que pongáis terminales y ya está. En mi caso, como voy a ubicarlo seguramente, ahora os lo enseñaré, bajo la pantalla, me sobra con el cableado que trae la parte del finado, la toma USB. Voy a cortar este SAE, le pongo los terminales y lo conectaré directamente. Y, como podéis ver, también está el fusible. No lo pongo porque la preinstalación de la Z900 ya lleva precisamente un fusible de 7,5 amperios. Entonces, no hace falta porque ya lo tiene. Voy a cortar el SAE, voy a poner los terminales y os enseño donde finalmente vamos a ubicar la toma de USB. Voy a abrir el SAE, simplemente por aprovechar un poco estos centímetros de cable y tener un punto de margen. Y ahora ponemos los terminales, acordaos, rojo positivo, negro negativo. Tenemos los terminales puestos, vamos a conectarlo a la moto y probamos que la corriente es correcta y que funciona. Y después de eso, hacemos ya el planteamiento y la instalación final. Tenemos conectado el kit USB aquí, que lo hemos dejado más o menos planteado donde va a ir, pero simplemente para probarlo. Antes de poner todo y montar, damos contacto y comprobamos que funciona. Ya lo tenemos, vamos a fijarlo bien en su sitio, donde lo queremos poner, montamos todo y lo tendríamos casi terminado. En mi caso lo quiero poner bajo marcador, va a ir más o menos ahí, un poquito de cinta doble cara de la buena y lo ubicamos aquí. Después, de todas formas, lo aseguramos también con una brida para que quede mejor. Ahora os lo enseño. Ahí he dejado la parte USB, un poquito de cinta doble cara. Si vamos a la parte de aquí, podemos ver las uniones con sus terminales tipo bala. Recordar que en el caso de la moto, el que lleva la protección de gomita es el positivo. Hemos puesto una pequeña brida a manillar para también recoger los cables y que se mueva lo menos posible. Y ya tendríamos la instalación terminada. Vamos a montar de nuevo el herraje de la bocina, montar intermitentes, todo eso no lo pongo. Ya sabéis que tenéis el vídeo de la bocina, si queréis verlo. Y ahora me despido de vosotros. Pues nada gente, esto ya lo tenemos listo y terminado. Creo que es un cacharrito bastante útil, un brico además sencillo, no lleva a mucha tarea. Aquí podéis ver, os voy a enseñar cómo queda finalmente puesto con el taponcito quitado. Si se lo ponemos para la lluvia, genial. Así que nada, en la descripción como siempre os dejo el enlace de este kit de USB, que es el de Motopower. Tenéis también más cosillas como siempre. Y nada, os mando un saludo muy fuerte, muchas gracias por ver el contenido y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao, chao.